Así es, muchas gracias, muchas gracias César, Televidente Diable, como habla Televisión Digital. Efectivamente para este día pues se tenía planificado que todo iba a ser fiesta, todo iba a ser alegría. De hecho me mencionaban por aquí que ya tenían encargado incluso hasta los tamales que se iban a compartir el día de hoy en el sector de la Rivera Hernández, de donde era oriunda Némesis Yorleni Aguilar Reyes. Sin embargo el día de ayer nosotros informábamos cómo un hombre que se sume pues es su expareja le quitó la vida, esto en el Boulevard del Norte. Definitivamente la vida de Yorleni estaba teñida de mucha desgracia, de mucho sufrimiento. Al parecer pues sus padres creían que ella ya había terminado la relación con este hombre que le quitó la vida. Nos mencionan que incluso ella había estado dos veces embarazada, pero debido al maltrato que ella vivió a manos de este hombre, si se le puede llamar así, tristemente ella perdió estos dos bebés. Incluso habían denuncias ya en manos de las autoridades precisamente para poder restringir que este hombre se acercara a ella. Sin embargo en un intento que él hizo por irse a los Estados Unidos no pasó, retornó y ahora nos está tocando a nosotros informar esta desgracia. Hoy está cumpliendo, estaría cumpliendo 27 años. Una joven llena de vida. En estos momentos nos encontramos aquí en su velatorio. Voy a dialogar en lo que se pueda. Sé que es un momento de dolor con la tía. Me dice que es usted. No, somos amigas con la mamá. Amigas con la mamá. Le guarda mucho cariño y hoy le toca llorar la pérdida de una forma trágica de Jorleni. Íbamos a celebrar el cumpleaños a ella, número 27, y trágicamente. Ese hombre le quitó su vida a ella, una mujer estudiosa. No hay malcriadeza, nada de ella especial. Con nosotros, con su mamá y su papá. Ella había quedado embarazada en dos ocasiones. En dos ocasiones había perdido a los dos bebés ya ella. A través de su maltrato lo había dejado a él. Este muchacho, al parecer, ya no tenía relación con ella, pero había algo todavía que los unía. Me imagino que sí, ¿verdad? Porque me imagino que siempre ella platicaba con él. Sí, él la molestaba mucho a ella también. ¿Habían denuncias contra él? Habían denuncias, que ella ya había ido a derechos humanos y todo. Lo mandaron a barrer las calles, imagínense lo que pasó. ¿Ese fue el castigo que le habían dado? El castigo que le dio las autoridades de acá. ¿Y ella le decía algo de este maltrato que sufrí? Ella sabía, porque ella ya había ido, ¿verdad? A los derechos humanos que le ayudaron con él, pero fue imposible. Ahora lamentamos la muerte de ella. Sí, lo que tenían preparado para su cumplea. Única hija de su papá y su mamá. ¿Es la única? Solamente ella. ¿Se quedan entonces con los brazos vacíos? No, se quedan, nos dejó muy tristes ella. Nos ha dejado un legado que es especial, estudió, trabajó en el Banco Central también ella. Así es, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Lamentamos definitivamente la forma en la que le han quitado a esta jovencita, que pues ya su familia se prepara para despedirse de ella y posteriormente darle cristiana sepultura. Estas son las imágenes de mi compañero Óscar El Bolita Perdomo. Con ustedes nuevamente hasta los estudios. Muchas gracias, Uli Cali, y las muestras de pesar, obvio, para su familia. Pero le hablo esta mañana también de Kia. La familia SubKia, guiados por la inspiración. Convierte tus destinos en una experiencia y amplia y amplía tus horizontes con nuestra familia SubKia. Solo Kia te ofrece la garantía más extensa de la industria, cinco años de garantía o 100 mil kilómetros. Corporación Yaar, distribuidor exclusivo de Kia para toda Honduras. Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Unimol Choluteca. Y almacenes El Titán. Tu decimocuarto rinde más. Y almacenes El Titán, aprovechalo comprando en tus tiendas por departamento. Donde encuentras siempre variedad de productos con precios bajos y diferentes descuentos. Del 30, 40 y hasta un 50% de descuento en varios artículos seleccionados. Con 0% de interés, hasta 18 meses en todas las tiendas. Visita nuestras tiendas y haz que tu décimo cuarto mes rinda más. Y de Farmacias del Ahorro. Con la A de Farmacias del Ahorro, ahorra más tiempo y dinero. Pero, puedes comprar tus medicamentos, ubicar la sucursal más cercana, cambiar tus ahorro puntos, recibir los resultados de tus análisis y mucho más. Si aún no la tienes, descárgala en www.delahorro.at. Farmacias del Ahorro más cerca, más fácil, más ahorro. Vamos ahora hasta el sector sur del territorio nacional. La semana anterior le dábamos a conocer con Heidi Gudiel, que una mujer, luego de haberle extraído una muela en el Hospital del Sur, entró en coma. ¿Pero será cierto eso? ¿Que por extracción de una muela una persona puede fallecer? Fíjense que justo anoche me escribían que es peligroso cuando usted anda a infección, cuando anda a dolor, que le extraigan la muela. Deben de tratar primero la infección y luego quitársela. Pero aquí no ocurrió. Por eso es que están denunciando una mala praxis. Porque ella habría tenido infección, según la información, y entró en complicaciones de salud y ayer se confirmó su muerte. Hoy ya la están velando. Heidi Gudiel está en el lugar de los hechos. Las autoridades van a dar una conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Fue en un lugar público. ¿En el Hospital del Sur? En el Hospital Público. Así es. Heidi Gudiel, vamos con usted. Muy buenos días, don Eduardo César Carolina. Nos encontramos en el barrio El Porvenir, aquí en la ciudad donde los padres de Cristina, pues están sumamente, bueno, un dolor terrible, consternado. Doña Olga, ayer conversábamos. Nunca se imaginó que lamentablemente ahora, pues, usted iba a tener a su hija. Está la compañera Heidi Gudiel, el velatorio, ¿cómo se llama? Esta compatriota fallecida, que murió, supuestamente, ¿verdad? Porque vamos a esperar el dictamen médico. Cristina Lagos. Por haberle extraído una muela. Una muela. Ella ya la están velando allá en Choluteca. Esperamos que las autoridades, dicen, han anunciado, darán una conferencia de prensa, porque es raro, ¿no? Es raro que alguien por una extracción de una muela o de un diente, perezca, fallezca. Se complicó, incluso estuvo cinco días en coma y ayer falleció. Lamentablemente, Cristina Lagos, así fue identificada, ella murió en las últimas horas, luego de lo que ha trascendido, de que se sacara una muela, se le infectara, ella estuvo en coma y luego falleció. Nuestra solidaridad para su familia en este momento difícil para ellos. Y nos confirma Nelson, en efecto, que para determinar si fue mala praxis, tenían que haberla llevado a medicina forense. ¿Y no la llevaron? No, ella murió ayer y ya la están velando en el sur. Es que es otro detalle que está pasando en el país. Yo le decía que aquí ya nadie quiere que le hagan partes. Autopsias. O autopsias, que le hagan partes las autoridades. No quieren ni presencia cuando hay muertos.